¿Qué hace un periodista como tú en un sitio como este? Muy buena pregunta, que yo trato de responderme cada día. ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos periodismo? Pues, en principio, yo trato de informar para inconformar y trato de mover y conmover para remover conciencias. Creo en un periodismo comprometido con la calle, creo en un periodismo que escuche a los más vulnerables y que trabaje y colabore con la justicia, la igualdad y la paz social. Y por eso os animo a asistir al Congreso de Periodismo Comprometido que se celebra en Mérida el 5 de julio. Me encantaría estar allí con vosotros, pero no va a ser posible. Sin embargo, tengo muy buenas noticias porque os envío a gente tan preparada o más que yo, al equipo de Carne Cruda, que va a estar hablando de estas cuestiones tan apasionantes y fundamentales allí en Mérida con vosotros. Para allá que os los mando. Un beso muy fuerte.